La historia de la humanidad es un enigma lleno de misterios. A través de los años los arqueólogos han logrado desenterrar vestigios de nuestro pasado, pero de vez en cuando una nueva excavación revela algo verdaderamente sorprendente. En esta ocasión te invitamos a adentrarte en un mundo de hallazgos inesperados, donde los expertos se enfrentarán a descubrimientos que contradicen todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje lleno de intriga y asombro. En este video te mostraré los 7 hallazgos bastante desconcertantes que los arqueólogos han encontrado. En las alturas de los Andes se encuentra una misteriosa construcción precolombina conocida como Inca Camaña, que ha sido objeto de estudio por décadas debido a su extraño y complejo diseño arquitectónico. Los expertos han descubierto que esta estructura fue utilizada por los antiguos incas para realizar rituales sagrados en honor a la Pachamama o Madre Tierra. Este sitio es considerado como uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo andino, debido a la complejidad y simbolismo plasmado en él. Los incas lo diseñaron como un sistema único de drenaje que permite que el agua fluya hacia adentro sin inundar el recinto interior. Además, cuenta con varios nichos tallados en las rocas que forman patrones geométricos impresionantes, dejando al espectador sin habla. Sin embargo, lo más intrigante son las múltiples interpretaciones sobre su significado real entre científicos e historiadores. Algunos creen que era utilizado por propósitos religiosos relacionados con la observación astrológica, mientras que otros sugieren que tenía un propósito militar. A pesar de estas teorías diversas, lo cierto es que este antiguo monumento sigue ocultando secretos fascinantes y continúa siendo un emblema histórico invaluable para la humanidad entera. En un pequeño pueblo de Turquía se encuentra una escultura que ha desconcertado a los expertos por décadas. Se trata de la llamada escultura Kilisik, una pieza arqueológica única que data de entre 1500 y 11.000 años atrás. La figura mide aproximadamente 80 centímetros de alto y muestra una criatura antropomórfica con rasgos animales. Su cuerpo parece estar hecho con algún tipo de sustancia orgánica moldeada y su cabeza representa claramente la forma del cráneo humano. En el pasado se han hecho muchos intentos para interpretar el significado detrás del artefacto, pero hasta ahora nadie ha llegado a una conclusión satisfactoria. La escultura Kilisik sigue siendo uno de los grandes misterios arqueológicos que nos plantean preguntas sobre nuestra historia en este planeta. Lo cierto es que esta rareza arqueológica desafía todo lo que creíamos saber sobre las culturas prehistóricas y nos hace reflexionar acerca del legado cultural perdido en el tiempo. Cualquiera que sea su origen e intención detrás de esta particular obra maestra, seguirá inspirando investigaciones e hipótesis. En la costa de Bretaña, en Francia, se encuentra uno de los más intrigantes y desconcertantes hallazgos arqueológicos, los megalitos de Karnak. Este es un conjunto de más de 3.000 bloques gigantescos de piedra que forman una serie de alineaciones rectas y curvas. Están dispuestos en filas paralelas con algunas estructuras individuales que alcanzan más de 4 metros. Los arqueólogos han estado durante años tratando de descifrar el significado detrás de estas antiguas estructuras, que parecen tener miles de años y plagadas aún por muchos misterios. Se cree que fueron erigidos desde la edad del bronce hasta la edad del hierro, por lo cual no hay registros escritos sobre su construcción o propósito original. Hay muchas teorías sobre el origen y significado. Por ejemplo, algunos creen que podrían haber sido utilizados como tumbas mientras otros piensan en templos religiosos dedicados a dioses prehistóricos. Pero hasta el momento realmente no se sabe mucho. Los megalitos son otro gran misterio para descifrar una larga lista inagotable del pasado humano, lleno aún con muchos secretos ocultos e insólitas preguntas sin respuesta definitiva alguna. En el corazón de la selva tropical mexicana, una misteriosa cultura conocida como los Olmecas construyó ciudades imponentes hace más de 3.000 años. Pero los arqueólogos han descubierto algo aún más intrigante. Cabezas colosales. Estas gigantescas esculturas talladas en piedra pesan hasta 50 toneladas cada una, que representan rostros humanos con rasgos africanos e indígenas americanos, lo cual hace creer a los expertos que los Olmecas tuvieron contacto con otros pueblos lejanos. Pero su significado sigue siendo un misterio. Lo desconcertante es que estas cabezas fueron talladas durante un periodo muy temprano en la historia, y se cree que pudieron ser el resultado del trabajo al menos de 10 escultores diferentes. Se desconocen muchos detalles acerca del uso o función original para aquellos grandes colosos pétreos, y tampoco cómo lograron trasladarlas desde las canteras hasta sus lugares finales sin haber tenido tecnología moderna disponible. En lo más profundo de la selva del norte de Perú, los arqueólogos han hecho un descubrimiento que ha dejado atónitos a todos los expertos en la materia. Un intrincado sistema de túneles subterráneos escondían una tumba que se cree perteneciente al legendario Señor de Zipán. El hallazgo fue tanto desconcertante como emocionante, ya que dentro de la tumba se encontraron numerosas piezas preciosas y joyas deslumbrantes, todas ellas cuidadosamente colocadas junto a esqueletos humanos cuidadosamente dispuestos. Todo parece indicar que este fue un lugar sagrado y ceremonial utilizado por los antiguos habitantes peruanos. Los artefactos encontrados en esta tumba han dado valiosas pistas sobre el estilo artístico y las técnicas utilizadas. Los detalles minuciosamente tallados en oro y plata indican habilidades artesanales muy avanzadas para su época. Este hallazgo sigue siendo uno de los grandes misterios arqueológicos más fascinantes hasta el día de hoy. Este descubrimiento nos recuerda lo poco que sabemos acerca del pasado sombrío e intrigante de nuestro planeta. Las muellas dejadas por estos antiguos creativos continúan cautivando a muchos expertos mientras abren inimaginables puertas hacia nuestros orígenes diferentes. En lo profundo de las tierras nórdicas en Noruega, los arqueólogos han hecho un descubrimiento que ha dejado al mundo en vilo. El hallazgo de un barco vikingo del siglo XIX, enterrado a 50 centímetros de profundidad, desafía todo lo que se creía saber sobre las prácticas funerarias vikingas. Este barco parece haber sido utilizado para transportar restos humanos después de la muerte. Los arqueólogos encontraron partes del esqueleto humano dispersadas por el área circundante y restos quemados dentro del mismo barco. Este inquietante descubrimiento significa que los expertos tendrán que repensar sus teorías sobre cómo los vikingos interactuaban con la muerte y llevar a cabo rituales funerarios. Pero eso no es todo. También han encontrado madera rara en el interior del barco que puede ser originaria de África Central. Este nuevo hallazgo indica que quizás los vikingos viajaron a lugares lejanos mucho antes de lo pensado. La intriga solo aumenta a medida que se revelan más detalles sobre esta sorprendente pieza histórica desconcertante. El desierto de Sudán es su hogar de uno de los tesoros arqueológicos más desconocidos del mundo, las 250 pirámides que yacen en Nubia. Muchas personas ignoran que estas tumbas existen, pero su importancia comienza a ser reconocida por los expertos en arqueología. La mayoría se encuentran dispersas entre la ciudad de Dangola, el Valle del Nilo y Jebel Barcal, un enclave rocoso sagrado desde tiempos faraónicos. Aunque no son tan altas ni majestuosas como las pirámides egipcias, poseen una impronta única por su estilo primitivo y decoración sencilla. Durante miles de años han soportado lluvias torrenciales e inundaciones. En esta región árida, con poco histórico cultural, las excavaciones realizadas recientemente han evidenciado la presencia humana desde hace cientos o incluso miles de años antes de la llegada del antiguo Egipto. Mientras los hallazgos siguen siendo bastante desconcertantes para los especialistas, las tumbas muestran indicios de profanación y saqueo. Algunas tienen nichos secretos o pasajes estrechos, otras inscripciones misteriosamente oscuras. A pesar de todo esto, vale la pena continuar investigando por qué estos descubrimientos podrían cambiar completamente nuestra comprensión sobre el origen del hombre moderno. Después de haber conocido estos desconcertantes hallazgos, dime, ¿cuál crees que será el próximo descubrimiento de los arqueólogos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.